...todo, pero no juego. Claro, uno generalmente tiene un número, el nacimiento de los chicos, el cumpleaños de algún familiar, y son los números que vos decís, bueno, estos números me gustan, los números que uno generalmente elige para tener siempre en cuenta o por alguna razón determinada. Bueno, vamos a hablar de esto que, ay, me encanta, miren atrás, me siento en el espacio con los números, con esto que tiene que ver con la relación entre los seres vivos, la verdad, entre el universo, con una determinada significación, así que también nos pueden preguntar sobre esto, porque todo esto influye en nuestra vida. Contanos, si tenés algún número de la suerte, si te gusta un número en particular y por qué cosa, 12 y 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ya está acá Marcelita Mora, nuestra compañera, atentamente con el WhatsApp en la mano para mandarnos los mensajes que ustedes nos pasan. Y damos la bienvenida a Enrique Muñoz, numerólogo, coach y docente. Hola Enrique, Marcela y Sergio te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela, Sergio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Antes que nada, ¿qué es la numerología? Bueno, la numerología es una combinación de dos ciencias, digamos, la matemática por empezar, porque estamos hablando de números, y se combina con la metafísica, que es decir, el poder ver más allá de lo físico. Entonces, ¿qué hacemos en la numerología? Ahondamos, profundizamos en los números y en sus características para ver qué hay más allá de lo aparente. Entonces, esto se puede ver reflejado, como decían ustedes recién, en el universo. Y en el universo, quienes estamos habitando en este momento somos los seres humanos, en compañía de los animales, de las plantas, pero los seres humanos son los que portamos un nombre específico, como quien dice, por ejemplo, ejemplo, no sé, la chapa de un auto, ¿no? Muchas veces me preguntan justamente por eso, por la chapa de un auto, si la chapa de un auto, la patente de un auto, dice algo respecto a la numerología. Claro, si soñaste con un número, soñaste con un número determinado, significa algo... Exactamente. ¿Cómo, perdón, Sergio? Soñaste con un número determinado y te levantás, cuando estás desayunando, te acordás, dices, soñé con este número, ¿qué significa? ¿Te pasa o les pasa a la gente? A veces, sí, suelen haber preguntas de este tipo en relación a ver si esto tiene que ver con que voy a tener suerte más adelante. Yo siempre digo que son señales, son señales o son maneras de que el número quiere decirnos algo. A veces me encuentro en entrevistas de numerología con gente que me pregunta específicamente por un número, y yo le respondo desde el lugar de decir, a ver, el mensaje del número es este, ¿qué tiene que ver este mensaje con vos? Se lo llevo a la persona. Es decir, ¿qué tiene que ver el mensaje del número con lo que vos venís viendo hace rato? ¿O con lo que vos me decís que soñaste? Bien, o sea, que los números que... Lo que nos contás es que, de alguna manera, los números que se presentan en nuestra vida o que vemos en la cercanía, tienen que ver con algo nuestro del universo. Y, no sé, por ejemplo, si a mí me gustan determinados números... ¿Cuál le gusta? ¿Qué número le gusta? ¿Cuál es el número que elija? No, no tengo... La verdad es que no tengo así como números, pero le quería preguntar sobre la significación también de los números. ¿Cómo es esa significación? ¿Un número individual? ¿Números juntos? Los números tienen sus aspectos positivos, como podemos llamarlos, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, para verlo de esa manera. Cada uno de nosotros, en nuestro nombre, en nuestro nombre completo y en nuestra fecha de nacimiento, porta esos números. Las vocales significan algo, las consonantes significan otra cosa, y la suma de ambos, por ejemplo, en nuestro nombre y apellido, significa la misión que hemos venido a traer a esta vida. Es decir, ¿cuál es el camino que debemos recorrer, según los números, para realizarnos como personas? A veces sucede que cuando no estamos transitando esos números, estamos caminando por el aspecto negativo del mismo número. ¿Y qué significa, por ejemplo? La idea es buscar el equilibrio y la polaridad de ambas cosas para poder transitarlo de la mejor manera. Mirá, un mensaje, perdóname, Marcia. Hola, soy Mirta, mi número es el 22 y no soy loca, porque el 22 en la quiniela es el loco, ¿no? Claro. Claro, claro, bueno, pero el 22 en numerología representa las grandes materializaciones, por ejemplo, Mirta, que es una persona muy, pero muy independiente, muy líder en este sentido, que lo puedo ver en su nombre, pero a la vez, en el aspecto negativo, Mirta padece de soledad cuando no vibra como quiere vibrar, por ejemplo. Ah, mirá. Esas son, digamos, las cosas que podemos empezar a leer en los nombres y en las cosas que nos piden, que le hagamos lectura. Por ejemplo, este 22, que habla básicamente de trascender los límites, de ir más allá de lo rutinario. Claro. Bueno, mis redes sociales son todas con 22. ¿Pero por qué el 22? ¿Porque te gusta el número? Elegí el 22 por un número determinado, por una camiseta de fútbol, y a partir de allí, Sergio Suárez, todo 22. Bien, el número 22 representa justamente la trascendencia en el plano material, porque el número 22 y el número 11 son números maestros. Lo que pasa es que el número 11 es un número maestro en el plano espiritual, y el número 22 lo es en el plano material. Entonces, ¿quién tiene curiosidad? ¿Quién resuena con el número 22? De hecho, se dice que, por ejemplo, este año, el 2020, pareciera que fuera 22, pero en realidad es un año 4. ¿Por qué es 4? Porque sumamos el 2 más 2 y reducimos, en el caso de cuando tenemos dos números a un solo dígito, por ejemplo, el número 17, lo sumamos y lo reducimos a un dígito y nos da 8. En el caso del 2020, el 2020, nos da 4. El año pasado, en diciembre, hablando de que la numerología no es futurología, en una entrevista que también me hicieron, yo me recuerdo haberme visto diciendo esto de que el 2020 iba a ser un año de gran aprendizaje, y sin saber que íbamos a tener una pandemia de por medio. Termina siendo así. Exactamente. Es un año que requiere orden y nos ha pedido orden, digamos, se ha hablado mucho del orden mundial, de un nuevo orden mundial. Por favor, que no se nos corte, me muero. No, 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 que no se vaya a la señal ahora. Hoy que no se nos corte el Skype, porque tenemos que hacer un programa, la cantidad de números. Ahí está, ahí está. A ver ahí. Ahí está. Hola. Enrique. Por favor, Enrique, te pido. Ahora sí. No nos dejés, tenés prohibido irte. Acá estoy de vuelta. Sí, decía que en esto de la pandemia, el 2020, lo que viene a traernos, digamos, por la vibración del número, es justamente el gran aprendizaje. Como decía por ahí recién que escuché a Julio González, es transitar esas zonas, esas zonas de aprendizaje, de poder dar luz y orden a la humanidad desde esto que estamos aprendiendo todos. La verdad que llegan mensajes, no sé, la gente, por ejemplo, a ver, el 21 me dicen, no sé por qué me gusta el 21. Y hay otra señora que dice, me gusta el 1111, o sea, 1111, y no sabe por qué, pero siempre ha sido su número. Entre un montón de mensajes que nos llegan. Claro, otro. ¿Qué significan esos números? El número 77 lo veo por todos lados. ¿Por qué? A ver, te vamos tirando y primero responde lo de Marcela, por favor. Bien, lo que hay que tener en cuenta para la numerología es que todos los números, así como dijeron, 1111, es sumar y reducir. Es decir, tengo que hacer una cuenta muy sencilla. Tengo que sumar la cantidad de números, el resultado, si me da dos dígitos, reducirlos a un número y quedarme con un solo número. ¿Y ese sería tu número? Por ejemplo, en el caso del 1111, estamos hablando de un número 4. Bien. En el caso del 21, es la vibración también del número 3, es decir, 2 más 1, que es 3. Entonces, al reducir a un solo dígito, nos quedamos con el mensaje de ese número, con el mensaje del 3, con el mensaje del 4, específicamente con el mensaje del 5. El 2021 va a ser un año universal número 5, por ejemplo. Y a ver, si lo podemos, como para sintetizar, que si en su casa hacer este ejercicio de la reducción al número y que le va a llegar, va a ser del 1 al 9, una palabra de lo que signifique cada uno de esos números para que la gente sepa. Bien. El número 1 es 1 con 1 mismo. Es muy sencillo. 1 con 1 mismo. Representa la independencia también en las acciones. El número 2 es la cooperación, es decir, sumo 1 más 1. Entonces, tiene que ver con la cooperación, la diplomacia. El número 3 tiene que ver con la capacidad de expresar, con la palabra. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con esta capacidad de mostrarme ante el mundo. El número 4, como dije recién, es el orden, que representa la estructura. El número 5, y atención, porque este es el año que vamos a transitar, el año que viene, representa cambios. Es decir, nada permanece como estaba. De hecho, creo que vamos camino a eso. Nada permanecerá como estaba antes y va a ser un año de mucho cambio y adaptación. El número 6 representa el hogar, la familia y la comunidad. El número 7, la perfección. Ya vamos a hablar en otro momento, si hay tiempo, el número 7. El número 8, como lo vemos, es el equilibrio. El número 9, la hermandad universal. Y los números maestros, 11 y 22, como dijimos. Liderazgo en el plano espiritual. Y 22, liderazgo en el plano material. ¿Nos preparaste algo para Marcelo y para Sergio? Bueno, Sergio y Marcela. Sergio, el número de Sergio es el número 2. El número de Marcela es el número 7 en sus nombres. Las vocales de sus nombres dan ese resultado. Tiene que ver con la diplomacia, con la capacidad de emprender, de comprender y de ayudar y ser solidario en el caso de Sergio. Ah, en caso tuyo. Sí, sí, sí. Ya me estaba perdiendo. Y Marcela tiene que ver con la introspección, la intuición, es una persona intuitiva, es una persona que tiene una foto absolutamente de todo, tiene como visión de lo que quiere, es muy segura en eso, y sobre eso también pone la mirada y exige desde ahí. Muy bueno, muy bueno. Están llegando muchísimos mensajes. Enrique, es para hacer un programa entero, la verdad que nos han llegado muchísimos mensajes. Lo último, para que el que tiene un número determinado, el 41, el 87, ¿cómo hacen para saber su número? ¿Cuál es la fórmula? Bien, tiene que simplemente sumar y reducir. El 41, en ese caso, es 4 más 1, 5. 5, y ese sería su número. Exactamente. Siempre sumar y reducir, quedarse con la reducción del número. ¿Y el 87? Para poder saber cuál es el mensaje. ¿87, perdón? 8 más 7, queda 15, es 6. Perfecto. Bueno, para cada uno que nos están preguntando. Bueno, y la gente te puede seguir en Instagram. Ya te vamos a empezar a seguir con Sergio, te digo. Bueno. Y bueno, seguramente te puede hacer preguntas, puede saber más, porque quedó también toda la otra parte que contabas, que tiene que ver con las vocales y con las letras dentro del nombre, o bueno, o de lo que aparezca en tu vida. Así que nos encantó la charla, Enrique. Repetirlo, Enrique, ¿cómo te sigue la gente? Por favor, ¿cómo te ubica? Ahí está mi Instagram, dice arroba enr, que es mi nombre, Enrique, MZ, mi apellido, la primera, digamos, consonante del apellido y la última. Bueno, y para el que no tiene Insta, ¿alguna otra forma? Facebook, en fin. Enrique Muñoz en Facebook. Bueno, bueno, dale. Buena onda y gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo grande. Muy linda nota. Gracias. Gracias al equipo de producción, porque realmente nos sorprende con todo, todos los días, nuestra querida Sofía Fernández. Bien, muy bien. Vamos.